Buenas tardes a todos, pues yo les voy a decir lo que recibió en mi corazón, que el Señor me habla. Pues yo, mi madre se murió y yo me estuve mucho tiempo, me vine enseguida del entierro, me vine, porque yo no podía ver todos mis hermanos de lucha, hacían todos juntos, y yo... el pueblo, estaba en España y su madre fue decidido, y ella, había dejado sus hermanos, estaba venido aquí en Francia, entonces yo quedé en Francia porque mis padres fueron de España. y a los seis meses y después de seis meses pues yo quería ver mi hermano me faltaba mi hermano porque no estuve bastante con ellos y yo tenía falta de ver mi hermano y yo le dije a Lolo y yo le dije a Lolo Lolo lleva a mi hermano era la primera vez en mi vida en 48 años que estamos casados que yo le preguntaba algo sin que me lleve a España y Lolo se pone mira yo no voy pero coge el avión y vete y Lolo se pone mira yo no voy pero coge el avión y vete y Lolo se pone mira yo no voy pero coge el avión y vete y yo pues me daba miedo un avión de verdad digo chéploto arriba y yo me daba miedo un avión de verdad y yo le dije a Lolo y yo le dije a Lolo m'a aidé y mon fils volé venir avec moi y je n'ai pas voulu y Manuel también y yo te acompaño y yo me voy sola con mi familia quiero estar sola y el me va a venir y el Carlos también a la fin de se paró coja otra familia que yo me voy contigo no no yo me voy sola con mi hermano yo tengo falta de estar sola con mi familia yo tengo falta con mi familia pues bueno me voy para ser corto yo me voy a España para hacer una carrera yo parto estoy allí con mi hermano yo arriba con mi hermano Entonces, mi hermano todos los días de Dios me hablaba de Dios, todas las mañanas, todos los días, estaba con los 12 días, 12 días abandonados de Dios. Mi hermano, cuando llegué, mi hermano me hablaba todos los días. Yo quedé 12 días ahí, y durante 12 días, él me hablaba de Dios, de Dios. Un día, él me dijo, Luisa, vamos a la reunión. Un día, él me dijo así, Luisa, nos partimos a la reunión, y le dije, vamos, vamos. Y le dije, vamos, vamos. Mi hermano también vino, porque mi hermano también es un pastor, somos cristianos. Entonces, mi hermano, mi hermano, que venía, con su marido y pastor, le dije, vamos juntos. Y yo fui con ellos. Y en esta reunión, yo estaba sentada con mis dos hermanas y mi hermano. Y yo estaba sentada en esta reunión con mis dos hermanas y mis dos hermanas. Y en un momento, el pastor se metía a priecher. Y yo, como estaba ahí, escuchando, y siento un amor detrás de mí que me decía, Luisa, ponte el pañuelo en la cabeza. Y cuando yo estaba sentada, una voz se me hizo entenderme, de me cubrir la cabeza. Y yo le dije, Señor, tú me vas a querer que yo me ponga el velo en la cabeza, el pañuelo, porque yo, mira aquí, no hay ninguno que lleva el pañuelo en la cabeza. Y en el lugar donde yo me encontré, nadie se cubrió la cabeza. Y yo le dije, Señor, ¿cómo es posible que yo me cubra la cabeza? Yo voy a tener honte ante los hombres. Tanto el corazón me batía fuerte, de una manera, un pronto, ponte el, me puse mi pañuelo. Y en ese momento, me sentí como un calentón en mi corazón que me quemaba. Y yo, una alegría, una... No se puede explicar, yo no puedo explicar lo que es. Pero es Él, que me la dio. Y en ese momento, recibí el Señor en mi corazón y la paz en mi vida. Aleluya. Y sabéis también lo que pasó con mi familia, que el Señor nos ha sanado a todos. Que han pasado un mal año. Voilà, nos hemos pasado también por la enfermedad y el Señor nos ha todos guíris. Pero yo quería terminar con lo que ella dice, para que todo el mundo comprense. Cuando ella estaba ahí, ella decía que... Que ella había honte de se cubrir. Quelque cosa en su corazón era más fuerte y le decía, ¿cuál es? Y llegó un momento en que ella se cubrió la cabeza. Y ella no podía escuchar lo que ella sentía. Ella justó escuchar esta voz que ella escuchó. Y ella se cubrió. Y ella se cubrió. Y luego, ellos se cubrió, perdón, perdón, perdón. Y luego, ellos se cubrió, perdón, 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 perdón. Y todo el mundo ha sido guíri en la casa. Toda mi gente. Mi marido, que el 19 de la coma está ahí, que lo tengo como un mirado. La madre, que la madre, que el 19 de la coma, que la madre ha hecho por nosotros. Que Dios se bendiga a todos. Que Dios se bendiga a todos. Que Dios se bendiga a todos. Glor a Dios. Luisa, ¿tú te crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Tú te crees que Jesús salado en la cruz y ha muerto por tu pecado? Amén. ¿Tú te crees que lo podré servir para lo bueno y para lo malo? Toda mi vida. Por la confesión de tu obedecencia, te gocisamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!